Bueno, toca ser la última mazmorra... ...de las principales. Ah, hijo de puta. Nunca los solos brillan. Tengo que llegar a ese portal. No, no, no. ...me cago en la puta. No, me parece que es verano. Me voy a poner el arma OP. Porque es el arma OP. A ver... ...me cago en la caja. ...me cago en la caja. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Este juego está muy mal hecho en temas de corazones. No me dan ninguno. No me dan ninguno. No me dan ninguno. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, en teoría esto sería con el tirachinas. Tengo entendido. Ahí está. Vale, esto creo que es con el tirachina triple. Asumo. En teoría hay un triple. Sí, es con el triple. Que en teoría se consigue en esta mazmorra. No, si sabes de que obligatoriamente me voy a hacer daño porque, ¿sabes? No, si sabes de que obligatoriamente me voy a hacer daño. Ah, vale, ya pillo. Ya pillo la mecánica de esta mierda. Hay que mantener apretado para que haga el doble salto. Con razón, en muchas ocasiones me fallaba. Con razón. Hombre. 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 Paso. Paso de estos. Totalmente. Ahí es para volver y hacer el truco con este. Pero todavía no vamos a volver. Voy a explorar qué puedo hacer... Nada. Ok, pues volvamos. A ver. Vamos a ver. Esto con el tirachinas también. Es que si están puestos así es que tiene que ser el tirachinas lo que vamos a conseguir, la mejora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Genial. 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 Vale, 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 Iván. Ya piso como se hace esta mierda. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Hijo de puta, ahora se ha movido Ah, ese es aquí que lo tengo que hacer No sé que obtuvo el mapa No sé que lo tengo que hacer No sé que lo tengo que hacer No sé que lo tengo que hacer Me sirve, me sirve, me sirve No, no, no pasó nada A ver, Iván Es que lo siento, hace poco que vi de nuevo el video Y no puedo quedar, pero me cago en la puta ¿Quieres hacer el puto salto? No, no sé que lo tengo que hacer No, 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 no... No, es que si no paran las tres flamas no se puede Ok Entonces, no sé cómo mierda hacerlo Mira, para empezar con un poco más de vitalidad Me viene bien Mira, para empezar con un poco más de vitalidad Mira, para empezar con un poco más de vitalidad A ver Mira, para empezar con un poco más de vitalidad En teoría ahora este puzzle se tuvo que reiniciar O sea que esto ahora va a estar bien Menos mal No me jodas, el puente era para esto Cago en todo Bueno, me voy a recuperar algo de vitalidad A ver No me jodas No me jodas Pero bichos de mierda No me jodas Es justo Vale, has muerto Vale, has muerto por su normal A ver Menos mal, aquí tengo un slot No me jodas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tengo que romper precisamente el único que no tengo que romper. Bien. Soy vamos. El puto amo. Oracle. mil 2 desplazadoras. . Por eso se mueren con bombas. No se mueren con una puta mierda. Nada de lo tanto. B projecting. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí no hay nada, es en plan... ¡Ah, te callé! Hay muchas alas por recorrer bien. Ya tengo la llave del jefe, pero ahora solo falta llegar hasta el jefe. ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! 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 Tengo que encontrar la forma de llegar a la habitación que está aquí abajo de otra forma. ¿Cómo? No sé. Averígalo. Si aquí se pudiese saltar... Creo que ya sé cómo se puede hacer, a ver. Si puedo esquivar a los bichos de fuego de mierda. Que son una puta mierda estos bichos. Estos bichos, vamos, son puta mierda. Ok, no, dañame, quítame toda la puta vida, ¿sabes? La puta igual. Y... Kappa. Que asco me da. Vamos a usar esta llave. Aunque seguramente no es la llave que tengo que utilizar aquí, pero... Me da puto igual. A este como le tengo que vencer, o tengo que seguirle en el juego. Me cago en tu puta madre. Putos bichos. Vamos a bajar. Vamos a ir. Vamos a bajar. Vamos a aguantar. Vamos a bajar... Por favor, vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Asco, ¿eh? Hombre, lo están consiguiendo, ¿sabes? Eso es lo peor. Bombas. ¿Para qué quiero bombas? Para petarle el culo a estos, a ver. A ver, la tomo por culo. Hombre, no puedo estar al pendiente del puto bicho este y de atacar. No puedo. No soy, vamos. No la llave, me da igual. No la llave, me da igual. Me parece bien. Ay, 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 me cago en este puto mazmorra, en este puto juego Que no sabe hacer bien sus mazmorras Y encima del HCS es más fácil, me parece Me parece que no es tan mierda como este juego La puta madre, Iván Me tienes que poner magos ¿Y esto qué? ¿Tengo que tirar una bomba? No sé Ya no sé ni qué Me tengo que tirar cuando no haya fuego ¿Ahora? No ¿Por qué está esta habitación? Para que te comas una mierda Vale, tengo que tirar la mierda esta A saber cómo la tengo que traer Tengo que tirar Encima me falta una llave, perfecto O sea que ahora tengo que ir a buscar una llave Que tiene que estar en algún cofre De a saber dónde Eh, qué sé yo Ay, mira, la puta madre, Iván Lo menos que no puede dispararme Por aquí hay que estar en el cofre Ya, mira, la puta madre, Iván La puta madre, Iván Gracias por ver el video. 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 A ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 verder limitations. Gracias. 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 ¿En verano? Si no.. no se ya que hacer. No sé qué hacer. Pues es que quiero juntar los corazones que me faltan para tener ya los últimos dos. Me faltaría creo que siete piezas. No sé, voy a dejar ahí la semilla, me voy a buscar una pieza que podemos conseguir, a ver. Bueno, ahora vamos a ver. a ver tenemos que salir de este lugar vamos a entrar en la guarida de este puto si es que me dejan entrar tan siquiera y no... ¿sabes? ahí está hola quizás tenemos que volver con el bracelete de fuerza ¿no? quizás tenemos que volver con el bracelete de fuerza ahí está y con esto conseguimos una pieza de corazón ya solo quedan seis hay unas que eran super fáciles y como un puto imbécil de mierda no las conseguí en su día a ver, eh, sí no, a ver, mapa aquí, tenemos que venir aquí ¿no? 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 la pude haber conseguido hace un huevo? pero no la conseguí porque soy imbécil A ver, tengo que cambiar la estación a... Primavera No te detes La puedo considerarse un huevo Pero no la hice porque soy imbécil Tengo un severo retraso, seguramente Vamos a ver Ahora tenemos que ir hasta el A ver si la encuentro ¿Dónde está la cripta? ¿Me he visitado este lugar? Qué raro A ver si encuentro El pantano O sea, tiene que ser el pantano Pero ¿Dónde coño está la morra? ¿Dónde está la cueva del héroe? Mira, vamos a ir a transportar ahí y ya está Es en el pantano, así que Qué raro esa zona no la investigué Tenemos que hacer que sea primavera Es que hay algunas que pude conseguirlas en su vida y no lo hice porque soy imbécil Estaba apretándola Estaba apretándola Bien, la siguiente es La siguiente está en la cripta del explorador Coño, estas no son Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo A ver, vamos rapidito Me cago en los enemigos Y ya está en la mitad Y ya está Bueno, vamos limpiar ¡Gracias! Joder, siempre tener que comerme una mierda en los videojuegos. ¿Esta ya ha crecido? Dime que sí. Cago en sus muertos. No tiene que ser verano. Ahí está Ya tenemos que encontrar la forma de hacer que se vuelva Otoño A saber cómo No veo un puto árbol Ah, no, vale, vale, vale Es por esta cueva Entonces vamos a volver rápido Vamos a poner esto ahí Puta madre Ok A ver, la siguiente A ver, ahora tenemos que ir hasta la entrada de la cueva del unicornio y... Ahí tenemos que ir A ver, no lo entiendo Porque hay zonas que aún no he explorado según este mapa Pero ya es el agua lo que han explorado No, no he No 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 A ver No me acuerdo de dónde tenía que ir Que bien Tengo que buscar un tronco donde podamos A ver Voy a ver dónde mierda es Vale, de aquí ¡Vamos! ¿Por qué estoy? Ah, nosotros en여�øm ... Ya него vamos a ir por favor ... El hospital es finalmente saudável y seguro que ... ¡Vamos a estar가는足feis! Unos trying to keep ... Tengo otra forma de llegar ahí. Tengo que buscar un árbol que dé una fruta. Tengo otra forma de llegar. 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 A ver, es que tengo una duda, no sé si será en la tienda esta. Si es en la tienda esta puedo comprarlo, pero creo que ya lo compré. Si, ya lo compré, me faltaría comprar esto nada más. Ah, y acá podemos conseguir siempre lo que queramos, bien. No, pero entonces la pieza que está aquí ya la agarre. Ah, no. Venga. Como odio a los putos saltitos de mierda. A ver. ¿Dónde planteo uno de estos? Aquí planteo uno. Voy a ir a buscarlo. Pero antes me convendría ir a conseguir más semillas. Oh, no. Me he quedado sin semillas mierda. No. Me he quedado sin esas cosas. ¿Qué? No. ¿Por qué o no? No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.